El amor, es algo feo, es lo real, si te hace cuenta Mujer, ¿sabes qué? Te di mi vida, te di mis besos y ahora te dejas otra vez ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Qué es lo que quieres que yo haga? Mujer, ¿sabes qué? Te di mi vida, te di mis besos y ahora te dejas otra vez No quiero verte, te di mi vida, te di mis besos y ahora te dejas otra vez No quiero verte, te di mi vida, te di mis besos y ahora te dejas otra vez No quiero verte, te di mi vida, te di mi vida, te dejas otra vez Aquellos días en que tú por mí vivías Mujer, destruiste ese amor que te di con ilusión Mujer, ¿sabes qué? Te di mi vida, te di mi vida, te dejas otra vez No quiero verte, te di mi vida, te di mis besos y ahora te dejas otra vez No quiero verte, te di mi vida, te di mi vida, te di mis besos y ahora te dejas otra vez No quiero verte, te di mi vida, te di mis besos y ahora te dejas otra vez No quiero verte, te di mi vida, te di mis besos y ahora te dejas otra vez Gracias.